Que feliz estoy viviendo contigo Porque me das todo lo que necesito Sabes que mi amor solo es para ti Nuestras almas separadas no pueden vivir Pero un día por cosas que pasan Hacia el cielo se marchó con Dios Yo la extraño, estoy desesperado Y mi mundo se derrumbó Yo no sé qué hacer con mi vida Fue muy triste, muy triste estoy Y sin ella no tengo consuelo A su lado yo quiero estar Yo quiero estar Estrellita, estrellita mía Tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía Voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía Tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía Voy a buscarla en el otro mundo Qué feliz estoy viviendo contigo Porque me das todo lo que necesito Sabes que mi amor solo es para ti Nuestras almas separadas no pueden vivir Pero un día por cosas que pasan Hacia el cielo se marchó con Dios Yo la extraño, estoy desesperado Y mi mundo se derrumbó Yo no sé qué hacer con mi vida Fue muy triste, muy triste estoy Y sin ella no tengo consuelo Y sin ella no tengo consuelo A su lado yo quiero estar Yo quiero estar Estrellita, estrellita mía Tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía Voy a buscarla en el otro mundo Estrellita, estrellita mía Tú eres mi guía, márcame el rumbo Estrellita, estrellita mía Voy a buscarla en el otro mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!